Predicando Caminando con Dios Día a Día Julio I Por Martin Love Jones Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. Marcos 1.14 La palabra predicación vino de esta manera, cuando un hijo y heredero nació del emperador, se hizo una proclamación y la palabra que se utilizó para ese proceso fue la palabra traducida a predicación. Fue un anuncio, ocurrió cuando nació el heredero, cuando alcanzó la mayoría de edad y en su acceso al trono o al poder imperial. Entonces, lo que se nos dice aquí es que cuando Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, anunciando, proclamando, declarando. Fue el trabajo particular del heraldo hacer esto mismo. La palabra predicación es interesante por eso, porque a la vez transmite esta noción e idea. Un heraldo no hace un anuncio incierto. Se levanta y toca su trompeta y dice, Escucha, no sabemos lo que está sucediendo, ni lo que va a ocurrir, pero bueno, esperemos que algo suceda. Eso no es anunciar, no. El heraldo tiene un mensaje definido y específico, y es por eso que se levanta y toca la trompeta. Escucha, dice, tengo algo que decirte. Ahora, ese es el término que se usa aquí sobre lo que nuestro Señor hizo. También es el término que se usa sobre lo que los apóstoles hicieron después, y es la palabra que se ha usado para predicar en la iglesia cristiana desde entonces. Así que ya ves, comenzamos con una nota de seguridad, emitida desde el Palacio Imperial. Esa fue la primera palabra que se pronunció. No solo un hombre que se levantó y dijo, Bueno, mi opinión es que dentro de poco habrá un anuncio. No. Se puso de pie con un poco de papel en la mano y dijo, Emitido por el Palacio Imperial en ese momento, tenemos el honor de informarle. Eso es, predicar. La palabra misma lleva consigo toda la noción de autoridad. Una afirmación absoluta e inequívoca. Un pensamiento para reflexionar. Jesús vino a Galilea anunciando, proclamando, declarando.